Noticias de último minuto República Dominicana. Muere oficial de la policía en accidente de tránsito. Ato Mayor. Un oficial retirado de la Policía Nacional falleció en el día de hoy en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Ato Mayor, se trata del nombrado Tomás Calderón Santana quien falleció al recibir golpes en varias partes de su cuerpo cuando la motocicleta que conduce a marca Suzuki color negro chocará con el vehículo marca Dayatsu color blanco conducido por el nombrado Rancel Ramírez. El accidente ocurrió en la carretera Ato Mayor Sabana de la Mar en la mañana de hoy. Carderón Santana falleció en el hospital Leopoldo Martínez de Ato Mayor donde trataron de salvar su vida pero fue imposible. Mientras que Rancel Ramírez se encuentra detenido para fines de investigación. N.O.T.I.T.C.I.A.S. de último minuto. República Dominicana. Los agentes de Dintel durante allanamiento recuperan sustancias controladas y pertrechos militares. Barahona. Agentes de la Policía Nacional adscrito a la Dirección Central de Inteligencia Delictiva, Dintel, desmantelaron un punto de venta de sustancias controladas, en el municipio Cabral, de esta provincia. Los agentes destruyeron el punto que funcionaba en el interior una casa en la referida localidad, construida de madera y techada en zinc ubicada próximo a la represa, donde operaba el punto de venta y distribución de drogas. En el lugar se ha preso a dos personas identificadas como José Miguel Feliz Alia Yerí y Freilin Feliz Feliz, en tanto, los detenidos serán enviados a la justicia en las próximas horas para los fines correspondientes. A los apresados se le ocupó una cantidad indeterminada de un vegetal verde presumiblemente marihuana, una suma de dinero en efectivo indeterminada, un celular blanco marca Samsung, dos balanzas, y varias porciones de un Volvo presumiblemente cocaína, entre otros objetos. Los uniformados tras labor de inteligencia fueron informados de que los detenidos poseían en su poder varias armas de fuego, resultando en esa circunstancia encontrada dichas sustancias narcóticas. Las acciones estuvieron encabezadas por el subdirector regional sur del Servicio Secreto Capitán Máximo Reyes González, Alia Manolín en compañía del fiscal Juan Carlos Dottel, representante del Ministerio Público. Las sustancias controladas y demás objetos serán enviado a la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, para los fines de lugar. Gracias por ver el video.